A finales de enero, fieles a la cita anual que desde hace más de dos décadas mantienen los socios y simpatizantes del Taller Verde, se ultiman los preparativos de una nueva campaña de reforestación. En esta ocasión, los ecologistas invitan a los marcheneros y marcheneras a sumarse a una iniciativa en la que se trata de revitalizar un paraje natural al marchenero como el Cordel del Garabato. Aun pendiente de los últimos detalles, la campaña de reforestación se emprenderá el próximo 26 de enero. Para la ocasión, el Taller Verde, con la colaboración de Televisión Marchena, ha editado un vídeo en la que se nos recuerda a todos y todas la deuda que tenemos con la naturaleza y la necesidad de contribuir al cuidado de nuestro entorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!